Hola Mice, ¿una valoración del partido? Hola, buenas. Bueno, primer nivel de satisfacción. Sabíamos que veníamos de un campo muy complicado. Lo hemos entendido aún mejor cuando el balón ha echado a rodar, por el contexto, la superficie, pero sobre todo por un rival que creo que va a poner las cosas muy complicadas aquí a lo largo de la liga. O sea, atacantes de buen nivel y quizás si no han brillado más ha sido por la buena labor defensiva que hemos hecho. Creo que ha sido un partido muy igualado donde han pasado pocas cosas, donde era difícil dominar al rival y en esa igualdad hemos sido capaces nosotros de marcar nuestro gol, que nos sirve para sumar tres puntos y empezar a arrancar la temporada bien. Si quieres, sería bueno y no lo va a pasar. Bueno, la verdad que estamos tristes por el resultado, en verdad, pero no por el comportamiento y el partido que han hecho los jugadores. Es verdad que ha condicionado mucho el aire y el mal tiempo que ha hecho, pero bueno, eso era para los dos. Creo que los dos equipos se han adaptado a las circunstancias climatológicas, pero creo que la Unión ha intentado, bueno, proponer con balón más cosas. Ellos han venido a hacer su partido, que lo han hecho muy bien y hemos tenido la mala fortuna que en una contra nos han pillado, bueno, estábamos bien con las vigilancias defensivas, pero creo que tenemos que haber hecho falta un poquito antes para no dar esa opción que llegaran a nuestra área y bueno, luego Joao ha sacado un disparo a la escuadra y ahí ha demostrado la calidad que tiene, ¿no? Pero como te decía, creo que los chavales han hecho un muy buen partido, se han dejado todo en el campo y bueno, pues hay que seguir trabajando porque la imagen, el comportamiento y la actitud que han tenido para mí ha sido de 10. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que la actitud de equipos ha sido positiva, sobre todo en la primera parte, creo que nos ha faltado en la segunda un poquito más de contundencia y se ha reflejado en el gol que es una transición rápida que tenemos que parar, creo que aprenderemos para partidos para el futuro y nada, se saca un zapatazo de la escuadra que nuestro portero no puede hacer nada. Nosotros hemos terminado alguna ocasión, no hemos sabido definir de la mejor manera y el partido se resuelve en la jugada mundial. Contento con la actitud del equipo y hay que seguir, esto solo acaba de empezar. ¡Gracias! Gracias.